¡Suscríbete! Aquí saludo a Valery que se acaba de conectar, él a Aravena, vamos a esperar entonces a que se conecte nuestro invitado y por supuesto extenderles la invitación a todos ustedes a que disfruten de esta conversación, esta entrevista donde además de yo hacerle preguntas a este invitado especial, ustedes también tienen la palabra, son los protagonistas para preguntarles todo lo que quieran. Este es su momento, así que vamos a aprovecharlo al máximo. Por aquí veo otros invitados, otras personas que se están conectando, bienvenidos. Vamos a esperar entonces que Cristóbal llegue con nosotros porque hoy puede ser tu gran noche, mi gran noche, la gran noche de Cristóbal para partir con esta semana con buen pie, el pie derecho, luego de la jornada laboral, distendernos un poco, disfrutar, relajarnos y disfrutar por supuesto del talento de Cristóbal, doble de Rafael en Chile. Saludo a Pati Salinas que se acaba de conectar, F. Morros Martell, bienvenidos, bienvenidas a este live. Y les recuerdo también que a través de Instagram nos pueden seguir, a través de YouTube en nuestro canal como duplo.cl, en Twitter, en Facebook y que consulten todas las notas que estamos escribiendo en el área del entretenimiento, tendencias, deportes, deportes, tecnología, nacionales, internacionales, vida sana en duplos.cl. Ya está por aquí Cristóbal, se acaba de unir, lo veo por acá, así que lo voy a saludar y voy a aceptar su solicitud enseguida porque todos queremos ya conocer un poco de su historia y de su experiencia ahora en Yo Soy All Stars. Hola, ¿cómo estás Cristóbal? Bienvenido. Hola Nicole, ¿cómo estás? Súper bien, contenta de verte, de verte aquí conectado con nosotros para conversar ya en un vivo. Te habíamos tenido por entrevista por escrito, pero ya por fin pudimos concertar esta conversación, concretarlo. Sí, exactamente, me hicieron hace poquito la entrevista, estuvo bastante entretenida y bueno, ahora súper contento que me hayan brindado este espacio en su página en duplos.cl y acá en Instagram. Así que buenísimo, mandarle hartos cariños, saludos a las personas que están viendo la transmisión y acá dispuestos para lo que necesiten, para responder lo que quieran consultar. Así que aquí somos todos y dos. Me encanta esa actitud, bienvenidísimo a duplos. Le estaba diciendo yo a las personas, a tus fans, mientras te conectabas, que la entrevista no solo la voy a hacer yo, sino que ellos también tienen que ayudarme. Y con esa disposición tuya de contestarles todas sus preguntas, inquietudes sobre tu carrera profesional, sobre ti, estoy súper contenta de comenzar esta conversación contigo. ¿Por qué decidiste participar en Yo Soy All Stars? Porque ya siendo el ganador de la segunda temporada de Yo Soy, recibiste el gran premio, el cariño del público, más del 35% de los votos, 15 millones de pesos que determinaste para el futuro de tu hija, para tu casa propia. Y ya le dedicaste a tu abuelo, que en paz descanse. Pero, ¿qué te motivó para volver a la televisión y enfrentarte otra vez? Y no en una competencia sencilla, sino donde están los mejores de las tres temporadas del programa. Claro. Mira, yo inicialmente, en realidad, yo no iba a participar en el programa. Fue un proceso, igual estaba viviendo algunos temas personales, un poquito difíciles. Entonces, cuando tú sientes que no vas a estar al 100% en una competencia más, con todo el estrés, presión y dificultades que yo ya había vivido anterior a esta temporada All Stars, que había decidido, la verdad, no estar presente en esta temporada. Pero conversando, obviamente, con la familia, con la misma producción, que iban a estar todos los mejores de todas las temporadas. Y se llama en español. Se sentaste. ¡Rario! O sea, el programa en sí son todas las estrellas, por lo tanto, tenían que estar todas las estrellas de la primera temporada, de la segunda temporada, de la tercera temporada. Es que no te lo hubiéramos perdonado. Si no hubieras estado, no te lo hubiéramos perdonado. Continúa, por favor. Sí, no, y también por el público, por la gente. Yo, la verdad, todo lo que hago es para el público. Uno tiene un respeto por el jurado, por sus críticas constructivas. A veces hay gente que no le gustan mucho las críticas o la forma de evaluar a algunos participantes. Pero la verdad, mi sentimiento, mi trabajo y mi principal motivación es el público. Es para que la gente en su casa, cuando esté enfrente de la pantalla, se puedan emocionar, se puedan alegrar, puedan sentir también lo que uno trata de expresar con la música. Y para mí, ese es el jurado mayor, que es el público en la casa, de que la gente lo pueda disfrutar, de que la gente se pueda emocionar, pueda recordar también su infancia, recordar todos los lindos momentos que vivieron en base a todos nuestros grandes artistas. Entonces, en ese sentido, todo lo que yo entrego y mi paso por Yo Soy All Star actualmente, es para el público, es para la gente, de verdad. Esa es mi sensación. Bueno, aprovechando que hablas del público, al inicio de la entrevista, dije que esta entrevista no era solo mía, más bien es de ellos. Y por eso, voy a abrir aquí la sección preguntas, para ver qué preguntas han comenzado a dejarte por aquí tus fans. Mira, esta es muy buena, porque yo también tengo ganas de saber. ¿Cuántos años tienes, Cristóbal? Pregunta sí, 4 o M7. ¡Ja, ja, ya qué bien! Mira, yo estoy a muy, muy, muy pocas semanas de cumplir 33 años. Excelente, la edad de Cristo, vamos bien. Aquí dicen, hola, Cristóbal, eres grande. Dicen también, cuídate mucho, te queremos bien. Sí, Cristóbal, mi amor. Sin ti no sería lo mismo. Definitivamente, me gusta todo de tu interpretación. Ay, qué bonito, muchas gracias. Que te van escribiendo por acá. No alcanzo a ver todos los nombres de las personas, pero de verdad, muy lindo, muy agradecido por todo el apoyo de la gente, que está pendiente de la salud, está pendiente de cómo voy en la competencia. Muchas personas creen que no estoy participando, porque no me han visto en estos últimos días. Y la verdad que sí, estuve con un reposo, estuve con una licencia de casi dos semanas. Entonces, lamentablemente, no pude grabar. Mi última presentación fue la semana pasada. Si no me equivoco, fue el día lunes, que me enviaron a Gala de Eliminación. Y esa misma semana, porque el programa tiene un desfase de grabación, no sé si de una o dos semanas. Entonces, lo que las personas ven, en realidad nosotros lo grabamos como una semana o dos semanas antes. Y justamente desde mi última presentación, que no estaba en realidad muy bien de mi salud, pero igual me arriesgué y fui a cantar, dije ya, voy a ir a cantar, no. Voy a tratar de poner harto corazón, harto sentimiento. Y me mandaron a Gala de Eliminación, pero... Lo importante es seguir, lo importante es tratar de ir derribando las barreras, tratar de ir superándose también, porque cuando una persona que canta, que utiliza todo su sistema respiratorio, desde los pulmones, diafragma, laringe, faringe, todo eso en realidad es que es parte del proceso del canto. Entonces, si uno está enfermo con una amigdalitis, con una carraspera, o estás con una afonía, de verdad que es muy, muy difícil poder dar una presentación. Sí, es muy difícil. El día que me mandaron a la Gala de Eliminación, de verdad que estaba con mucha flema, y justamente no me detuve al cantar, pero sí tuve que tratar de tragar un poco la flema, porque son cosas que inconscientemente pasan en el momento y uno no las puede controlar. Así que fue muy difícil, lamentablemente tuvieron ahí unos detallitos y me mandaron a la Gala de Eliminación, pero esos capítulos ya se grabaron hace como dos semanas, y después de eso tuve que tomar una licencia, y por eso esta semana no voy a estar en el programa, y la próxima semana solamente voy a estar en la Gala, que va a ser el día domingo, porque las Galas de Eliminación y del mejor de la semana son los días domingo, así que van a tener que tener un poquito de paciencia, todas las personas que me apoyan y que me siguen, que van a tener que esperar obviamente un par de días, porque todos los días me preguntan cuándo va a salir, cuándo va a salir, y ahí yo les digo, no, es que saben que estoy un poquito enfermo, tuve que tomar yo un reposo, y no pude grabar, entonces el domingo que viene al otro probablemente voy a estar en pantalla, pero de todas maneras trato siempre de irles explicando y dándole la información a toda la gente que me apoya, que me sigue, en mi Facebook, en mi página, en Instagram también, así que van a tener que tener un poquito de paciencia, que ya vamos a volver ya a la competencia. Ahí dejamos la aclaración detallada, completa, de la participación de Cristóbal en estos próximos días. Ya que tú hablas, Cristóbal, de eliminación o de gala de eliminación, dejando un poquito de lado este tema de tu salud, ¿quiénes han sido tus máximos rivales, tanto en Yo Soy temporada 2 como en Yo Soy All Stars? Si es que se puede saber, claro. No, mira, más que rivales, yo creo que son los artistas que tienen un muy buen desempeño, que también les juega muy a favor su caracterización. O sea, en el programa hay una producción que se encarga de tratar de caracterizar lo más posible a los artistas. O sea, la mayoría sin maquillaje, sin las pelucas, sin todos los arreglos que hacen en la cara cuando te tienen que poner, no sé, una peluca, o tratar de aumentar la edad, o tratar de afinar detalles con tonos, cejas, y tantas cosas que te pueden mejorar con una caracterización. Entonces, en ese sentido, yo creo que al principio, yo los más fuertes que veía en la segunda temporada, Miguel Bosé y Lamor Laferte. Que yo lo encontraba, que lo hacían muy bien, y también se parecían mucho. Sí, sí, no, y el trabajo, como te digo, de caracterización, que podían estar fácilmente dos, tres horas caracterizando a un solo personaje para poder lograr todo el parecido físico. Era un trabajo bastante difícil, bastante largo, para poder lograr lo que la gente veía en pantalla. Aquí te pregunta Luisa del Carmen Escobar Godoy, ¿qué vas a cantar para el domingo? ¿Se puede saber? ¿Nos puedes dar una pista? ¿Algún adelanto? Mira, quiero que sea sorpresa, porque va a ser una presentación que yo creo que va a dar que hablar, porque hice algo totalmente distinto a toda la segunda temporada, y todo lo que he mostrado hasta ahora en esta nueva temporada All Stars, y yo sé que a la gente le va a gustar mucho, y es una de las canciones que muchas personas estaban pidiendo, yo creo que quizás pueden sacar sus conclusiones, pero está dentro de las canciones que más estaba pidiendo el público. No se pueden perder el nuevo capítulo de Yo Soy All Stars, con ese avance, ese adelanto que me tocaba de dar Cristóbal. Aunque van a tener que tener paciencia porque va a salir yo creo que de este domingo al que viene. Así que un poquito de paciencia nomás a todas las señoras y señores que me siguen y que me apoyan en esta nueva temporada. Ya que ganaste la segunda temporada de Yo Soy, ¿crees que podrías ganar este Yo Soy All Stars, donde están los mejores de los mejores de la competencia? Mira, si tú me preguntas eso a mí, de verdad que no voy yo con esa proyección. Es lo mismo que en la segunda temporada. O sea, de verdad que yo creo que lo más importante y para mí es una competencia conmigo mismo, para poder irme superando, poder mostrar una mejor calidad de lo que ya las personas y el público han visto en mis anteriores participaciones, lamentablemente, por el tema de que estuvo un poquito complicado de la voz. También es una frustración interna como persona, como artista, no sentirse al 100% para que el público pueda ver la calidad que a mí me gusta interpretar y entregar en el escenario. Claro, a mí no me gusta estar diciendo que estoy enfermo, por eso me salió mal, aquí no me gusta estarme justificando, que en realidad esas cosas las trato de dejar para mí interna, personalmente y no estarla exponiendo en realidad. Pero obviamente hay ocasiones que a veces hay problemas de salud, problemas familiares, problemas internos, problemas de audio, a veces que se dan, o el mismo tema de los humos que tienen en los escenarios, que a veces uno está ahogado prácticamente cantando y uno tiene que tratar de sacar adelante la presentación, a veces que las condiciones a veces no están al 100%, así que hay que tratar de pensar positivamente y pedirle a Dios nomás que le dé ese empuje, esa fuerza para poder sacar adelante todas estas barreras y que la gente pueda percibir un bonito espectáculo. Eso es como para mí lo más importante, más allá de pensar, no, voy a ganar, voy a tener que llegar a ganar, 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 no. En realidad no, para mí estoy muy feliz con el triunfo que el público me vio, hay mucho talento, hay compañeros muy buenos, son todos merecedores que podrían tener este lindo premio, por mi parte yo ya gané una temporada, entonces en mis prioridades la verdad no está ganar esta temporada, obviamente ojalá llegar a las finales del programa, obtener cualquier lugar que sea, pero ya estar en la final es un tremendo mérito, estando en conocimiento que están los mejores de las tres temporadas, entonces para mí ese es como mi primer objetivo, ojalá poder llegar a las finales. Ya de ganar o no ganar, bueno, en realidad eso también está en las manos del público, porque son las personas las que votan y las que le entregan su apoyo popular a cada uno de los artistas, entonces eso es como un poquito improbable, decir no voy a ganar, no voy a ganar, porque todo puede pasar en una final, entonces mi primera proyección y mi primera meta sería, ojalá poder llegar a las finales, esa es como mi gran proyección en esta temporada. Excelente, ¿cómo te ha cambiado la vida, la experiencia de participar como un imitador o un artista destacado, tanto en Mi nombre es, como Yo soy temporada 2, Yo soy all stars, ¿cómo te ha cambiado la vida la televisión? ¿Cuáles son los máximos aprendizajes que has sacado de todo esto? Mira, la verdad es un giro en 360 grados, porque mi vida anterior, bueno, yo trabajé en varias cosas, trabajé en trabajo agrícola, en fruta, en packing, en las temporadas de verano, hice varias cosas antes de dedicarme a la música, estuve trabajando en un supermercado casi 5 años, entre ellos siendo empaquetador de la mercadería, estuve como 2 años, y después trabajando con servicio al cliente, entonces siempre tuve esa conexión con el público, con la gente, de resolver problemas, de tratar de estar pendiente de las personas, de tratar de tener una buena atención, un buen servicio para los clientes, entonces de alguna manera, no artísticamente, pero estuve siempre ligado a la gente, al público constantemente, porque en un supermercado, diariamente van miles y miles de personas, que van rotando, etcétera, entonces no conocen mucha gente, y también uno va puliendo diferentes aspectos, en la comunicación, en el trato, en la paciencia, y diferentes otras cosas, que quizás en algún trabajo, en una oficina, tú no lo vas a poder lograr al 100%, entonces, todas estas cosas que yo he ido haciendo en mi vida, yo creo que me fueron encaminando, para cumplir este sueño de ser artista, porque era una persona totalmente común y sencilla, con un trabajo normal, como cualquier persona, siempre tuve ese sueño, quizás, de a lo mejor en algún momento, sentir o pensar, qué será estar en la televisión, cuando veía rojo, fama contra fama, y veía a los chiquillos, que entregaban todo, y se emocionaban, y después ganaban las temporadas, después de mucho trabajo, mucho esfuerzo, entonces, siempre tuve como esa intriga, qué será estar en un programa de talento, en una competencia, donde vas defendiendo diferentes temas, estilos musicales, pero, ser un tributo, un imitador, trabajando profesionalmente, de verdad que nunca estuvo dentro de mis planes, no se me pasó nunca, en mi vida, ser un imitador de Rafael, estar hasta donde estoy, el día de hoy, que gracias a Dios, vivo de esto, ya hace, como más de 10 años, desde que estuve en Mi Nombre Es, me he dedicado al tema de la música, el arte, y, pero lo más importante, y lo que más recalco, es el cariño de la gente, es, uno de las, yo creo que una de las ganancias más plenas, para mí, como ser humano, y como artista, es sentir la emoción de las personas, ese cariño, esa, cómo se puede decir, ese agradecimiento, muchas veces, por lo que uno hace, y no solamente como Rafael, sino también como, como ser humano, como Cristóbal, entonces muchas personas me dicen, oh, a mí no me gusta Rafael, pero, la verdad, cómo usted lo hace, cómo interpreta, cómo proyecta, cómo, cómo usted, provoca una emoción, con su forma de cantar, y de verdad que me llega al corazón, y me hace apoyarlo, y me hace seguir viéndolo, entonces, como te decía hace un ratito atrás, mi, mi principal motivo, mi, mi gran motivación, es el público, es la gente que me apoya, y que le gusta lo que hago, y que se emociona, entonces, para mí, eso es un motivo, para seguir luchando, seguir cantando, seguir haciendo lo que también me gusta hacer, de la mano de Rafael, ojalá, muy, en poco tiempo, hacerlo también como Cristóbal, tratar de cantar mis canciones, y que el público vaya conociendo, otra faceta de mi persona, y aquí está el público, expresándote todo su cariño, dice, a 12 y 52, pero tú eres maravilloso, excelente cantante, y bella persona, además, muy guapo, dice, Luisa de Carmen, mucha suerte, y bendiciones para ti, dicen, muy que lindo, esperamos con ansias, por acá, dice, Gilda Escudero Navarro, no me canso de escucharte, eres fabuloso, y así, siguen todos esos comentarios, de cariño, y admiración a tu trabajo, que por supuesto, son la consecuencia, de hacer las cosas, con cariño, con pasión, con cuidado, compromiso, responsabilidad, todo lo que nos has ido entregando, a lo largo de esta entrevista, tú, de los participantes, de Yo Soy, tú, de los participantes, de Yo Soy, ha sido, de los pocos privilegiados, que han tenido, la oportunidad, de conocer, al artista, que imitan, de hecho, tienes una foto, muy bonita, ahí, en las redes sociales, con Rafael, cuéntanos, para los que no sabemos, cómo fue ese momento, ese encuentro, ¿qué recuerdas, de ese momento? La verdad, yo tuve la suerte, de que, en algún momento, en el canal del Mega, estuvieron haciendo, la campaña, para la donación, de órganos, entonces, uno de las, como de la, no sé si decir, los cabecillas, de toda esta campaña, era Rafael, porque él fue trasplantado, de hígado, y gracias a eso, él pudo volver a la vida, pudo volver a los escenarios, un proceso muy complejo, que casi, pierde su vida, lamentablemente, no tendríamos al Rafael, que tenemos el día de hoy, y gracias, a la donación, de órganos, de una familia, que tuvo la bondad, y la voluntad, también, para poder donar un órgano, porque muchas personas, tienen el temor, que pasará, con el cuerpo de la persona, claro, hay temas religiosos, también, que se involucran, y diferentes creencias, entonces, en ese sentido, muchas personas, temen un poco, de donar los órganos, de su familia, pero en realidad, mismo Rafael, en su experiencia, lo dice, para qué vas a dejar, un cuerpo, un órgano, algo que puede servir, a otra persona, que está viva, y que necesita de eso, para poder continuar, su vida, continuar, en este mundo, en esta tierra, a una persona, que lamentablemente, ya falleció, su cuerpo, luego lamentablemente, se descompone, la persona, se sepulta, y ya, eso queda ahí, eso queda ahí, se descompone, por el proceso natural, entonces, si puedes rescatar, algo de ese cuerpo, y que esa misma esencia, el alma de esa persona, pueda entregar, una luz de esperanza, vida, y proyectar, a otra persona, para que siga viviendo, entonces, en ese sentido, yo creo que, es una decisión, muy valiente, es una decisión, yo creo que, tremenda, poder sentir, que gracias a tu decisión, como padre, como hijo, pudiste darle, la oportunidad, de que otra persona, pudiera seguir viviendo, a una madre, a un padre, que vea a sus hijos, o un padre, poder seguir, o un abuelo, poder estar cerca, de sus nietos, entonces, en ese sentido, yo creo que, la decisión, de donar los órganos, es algo, maravilloso, porque regalas vida, ni siquiera, hay plata de por medio, porque yo creo, que es un gesto noble, de amor, que, es que, es que la plata, no puede comprar, la vida, por ejemplo, totalmente, si te das cuenta, hay muchos famosos, que también, en el mundo, han fallecido, de cáncer, o de otro tipo, de enfermedades, o muchas veces, pueden comprar, un órgano, pero su cuerpo, lo rechaza, porque no son compatibles, entonces, hay situaciones, en las cuales, ni siquiera, el dinero, te puede comprar, tu vida, entonces, si hay gente, que esto lo hace, desinteresadamente, yo creo, que hay que hacerlo, hay que hacerlo, aparte, que proyectas, de alguna manera, lo que fue, tu ser querido, en otro ser humano, en otra persona, que va a seguir, viviendo, su corazón, no sé, si tú, donas el corazón, a otra persona, el corazón, de tu hijo, de tu mamá, de tu papá, de tu abuelo, va a seguir vivo, va a seguir viviendo, pero en otro cuerpo, pero es como, que su ausencia, su alma, y su espíritu, va a seguir latiendo, entonces, es algo muy bonito, de sentir, así es, aquí dice, Jessica Bruna, ajá, sí, sí, no, dime nada, porque yo no puedo leer, los últimos comentarios, aquí dice, Jessica Bruna, que ya son, casi, 20 mil fans, y que, seguimos creciendo, dice, un cariño gigante, para él, de mi parte, como su amiga, y también, como administradora, del club de fans, y luego, te preguntan, por acá, cuándo sacarás un disco, con tu propia voz, creo que ya nos comentaste, que eso está en proceso, pero todavía, no hay una fecha determinada, dicen, por acá, mucha suerte, y bendiciones para ti, y otras preguntas, que nos llegan, tienen que ver, con, qué otros artistas, te gustan, además de Rafael, y si, te interesa, te llama la atención, imitar a otro, a otro artista, a otro intérprete, sí, la verdad, a mí me gusta, me gusta, en realidad, casi toda la música, no, no, no hay mayor estilo, que yo diga, no, le hago la cruz, la verdad que, cada, cada melodía, cada letra, cada artista, puede entregar lo suyo, porque todas las personas, son distintas, entonces, el ser humano, nace con una luz propia, nace con un ángel, nace con una esencia, nace con, con una finalidad, en esta tierra, y, todas las personas, que entregan arte, de verdad, cuando es bien recibido, y es valorado, yo creo que, es algo fantástico, yo creo que, el artista, se siente totalmente realizado, cuando su público, le agradece, escucha su música, va a los conciertos, sigue la carrera, hay una preocupación constante, de si está bien, el artista, está acá, cuáles son sus pasos, cuáles son sus, sus proyectos futuros, entonces, en ese sentido, yo creo que, todas las personas, se sienten, muy realizadas, al tener ese apoyo, ese piso fuerte, que es nuestro público, porque, siempre digo, un artista, sin su público, sin alguien que admire, su trabajo, que compre una entrada, que vaya a ver, una obra de teatro, que compre un cuadro, una pintura, o sea, su trabajo, no tendría, no tendría validez, no tendría razón de ser, claro, un artista sin su público, es un artista que no tiene vida, o sea, es un algo que existe, pero, no hay un motivo mayor, para poder hacer las cosas, que bonito, sin su público, porque, un artista sin su público, mejor no lo pudiste decir, es algo que no tiene vida, no tiene sentido, hacer arte, si no hay alguien, que lo vaya a disfrutar, tú lo has dicho, y volviendo a la pregunta, que me estaba haciendo, por cuando conocí a Rafael, es que soy bueno para hablar, así que, si me alargo mucho, me avisas, este espacio es tuyo, y yo creo que todos los que están conectados aquí, quieren conocerte, quieren saber de tu historia, tu visión de la vida, así que, adelante, esto es tuyo, así que, expresate libremente, todo lo que quieras contarnos, nosotros felices, y agradecidos, gracias, gracias, Nicole, muchas gracias, por tu buena onda, sí, muy amena, muy simpática la entrevista, así que, también agradecerle a ustedes, como equipo de duplos, por dar este espacio, para poder conversar, con nuestra gente, de vez en cuando, hacemos las transmisiones, en vivo, por nuestras páginas, por nuestras redes sociales, pero ya contar con un espacio, también, que se dedica a diferentes rubros, del espectáculo, del arte, se agradece, se agradece, porque también, uno va abarcando, otro tipo de público, también, gente que del extranjero, que los sigue, y que también puede ir, conociendo la carrera, de artistas nuevos, que porque, nuestro trabajo en Chile, a veces no se conoce, en ciertos sectores, en ciertos lugares, o países en el mundo, entonces, tener esta posibilidad, que Instagram, es una red social, actualmente, es muy amplia, que abarca tantos lugares, en el mundo, que se agradece, se agradece el espacio, y la oportunidad. No pudiste definir mejor, nuestra misión, nuestra labor, como duplos, a través de estas instancias, estos espacios, las entrevistas, es precisamente eso, que acabas de describir, y de contarnos a todos, no sé si quieres agregar, algo más, de lo que estábamos conversando, o si pasamos a otra pregunta, que te están haciendo por aquí. Si, algo pude ver, acerca de, de mi conexión con Rafael, mira, como te decía, yo la oportunidad que tuve, porque Rafael lo invitaron, al canal del Mega, para que podía dar, su experiencia, y también invitar a la gente, en Chile, que se sumara, como donante de órganos, y tuve la suerte, de que en esa oportunidad, hicieron tributo, a artistas españoles, recuerdo que estuvo, Miguel Bosé, en esa oportunidad, estuvo un imitador, de Diango, y me invitaron a mí, para cantar canciones, de Rafael, y a mí cantar, como dos canciones, y recuerdo, que en esa oportunidad, se extendió, la participación, y canté al final, como seis canciones, que fue súper bonito, porque, estaban chuscar, ahí los panelistas, Katherine Saloni, también estaban, todos súper contentos, ahí, aplaudiendo, corriendo, bailando, las canciones, así que, me recibieron, con alto cariño, y lo disfruté mucho, ya llegó Rafael, al estudio, quedó la embarrada, ahí, porque estaban, había un espacio, con varias sillas, donde estaban, todas las fans, las grandes fans, en Chile, de Rafael, entonces, estaban, ahí emocionadas, yo también, esperando, ahí, que llegara Rafael, y, ya cuando él termina, la entrevista, obviamente, cuando ya empieza, a caminar, para retirarse, con la gente, de producción, la gente, que me imagino yo, que era su guardaespalda, fue súper corto, el trecho, para poder conversar, con él, que en realidad, fue la, casi la nada, lo único que le dije, hola Rafael, bueno, mi nombre es Cristóbal, contributo a su trabajo, acá en Chile, a sus canciones, lo admiro mucho, muy contento, de conocerlo, y ahí le dije, me permitiría una foto, y me dijo, sí, por supuesto, sí, por supuesto, decía claro, hola, ole, así que, así que, ahí lo abracé, y mi pareja, que me estaba acompañando, y mi hija pequeña, también estaba acompañando, me sacaron una foto, hartas fotos, otros colegas, también, que sacaron muchas fotos, y ya, en realidad, ahí Rafael, en cosa de segundo, ya desapareció, porque había tanta gente, que se le, se le, lo rodearon, que yo creo, los artistas, sienten un poco de pudor, con tanta gente, ahí, tan encima, y tan, tan cerca, entonces, por temas de, también, obviamente, de seguridad, de los artistas, que los protegen, ahí, para que no, todo el público, se le ha hecho clones, encima, así que Rafael, ya, después, él se fue, y desapareció, y ya, ya no, no lo vimos más, pero lo más importante, lo más importante, que pude, pude tener su fotografía, que nunca, 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 me había podido sacar una foto con él, que mejor que eso, fíjate como los puntos, se conectan, porque acá, te habían dejado una pregunta, que va, muy en relación, con esto que nos contaste, de que, llegaron, donde Rafael, las fans, los fans, y de repente, desapareció, preguntan por aquí, cuáles han sido, esas cosas raras, que te han sucedido, imitando a Rafael, cómo has manejado, la fama, que llegó a ti, en función de, de este tributo, que haces a este grande, de la música, hispanoamericana, latinoamericana, si mira, la verdad, para mí, el tema de la fama, eh, mira, muchas veces, la gente dice, a los famosos, aquí, que después no pegan, ahí están, que después, se desentienden, no están ahí, con su público, la verdad, siempre he tratado, de ser muy centrado, y tratado, de tener muy claro, hacia dónde quiero llegar, y de la forma, en que lo quiero hacer, como te decía, hace poquito, un artista, sin su público, no es artista, es una persona vacía, que no tiene, una razón, o un motivo de ser, en este mundo, entonces, hasta el día de hoy, he tratado, de seguir siendo, siempre el mismo, respetar a todas las personas, ser cercano, la persona que se me acerca, claro, con esto de la mascarilla, que uno, ahora ya, hay que andar con, el full face, y todas esas cosas, fue bastante complejo, porque, la gente, es difícil, que te reconozca, en la calle, y claro, hay personas, que tienen muy buena memoria, y se acuerdan, hasta la fracción, de la ceja, y cuántos pelos, tenía aquí, y acá, hasta con la mascarilla, no te salvas, no, ahí inmediatamente, se recuerdan, muy bien, así que, hay muchas personas, que pesa uno andar con mascarilla, full face, y otro tipo de cosas, dicen, oh, usted que participó en la televisión, sí, digo yo, una fotito, sí, no hay problema, un saludo aquí, para mi mamá, para mi tía, sí, no hay problema, entonces, cuando uno, ve esa cercanía, la gente te quiere saludar, se acerca, sí, no hay problema, a mi me encanta, poder compartir con la gente, poder conversar, poder ver diferentes puntos de vista, consejos, o, como te decía, antes, hay chiquillos jóvenes, que me preguntan, cómo lo puedo hacer, me gusta cantar, mire, me gusta este tipo de arte, cómo puedo enfrentar las cámaras, cómo lo hizo usted, en sus comienzos, entonces, ahí uno trata, de ser lo más humano posible, y abrirse, sentir que, estás hablando, prácticamente con un amigo, un familiar, y ser abierto, y ser sincero, y tratar de, de ayudar, en lo que uno puede entregar, hacerlo, con toda la nobleza que se pueda. Aquí dice, Pame, 1974, 64, un pedido especial, porfa, Cristóbal, a mi hijo de 7 años, Felipe, le encantas, lo puedes saludar, él canta las canciones de Rafael por ti, imagínate, un niño de 7 años, conozco la música de Rafael, gracias, al gran trabajo que haces tú. Mira que bien, así que, por supuesto, hola, hola Felipe, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, amiguito, mira que bueno, que te gusten las canciones de Rafael, sigue cantando, sigue viendo los videos, sigue viendo las canciones de Rafael, sigue viendo también, mis participaciones, en Yo Soy, que muy pronto ya se vienen, así que, muy contento, por el apoyo, de este niño, tan pequeñito, así que, también muy, muy agradecido, de que las nuevas generaciones, se vayan fijando, en estas lindas canciones, de nuestros ídolos, pero también, muchas ocasiones, dicen, no, si mi hijo te sigue a ti, le gusta como tú cantas, entonces, me siento como, súper agradecido, súper feliz, que los niños, se den cuenta, cómo se puede decir, cuando uno, trata de poner amor, en las cosas que hace, y los niños, que son, los más nobles, los más puros, capten esa sensación, de verdad, que es muy gratificante, muy lindo, así que, hartos cariños para ti Felipe, sigue cantando amiguito, que, luchando, y con mucha práctica, vas a ser un gran artista. Saludos a Felipe, y a su mami, gracias por conectarte, con nosotros, a través de Duplos, a esta conversación, antes de despedirnos, Cristóbal, quiero que, nos hables, de tus conciertos, tus shows, di que por ahí, tenías un concierto virtual, mi gran noche, mejor nombre, no pudieron escoger, para darle, no darle, titular este proyecto, y también, que nos hables, de esos nuevos capítulos, que vienen de Yo Soy, para las personas, que no se habían conectado, y que justo engancharon, ya en la parte final, de esta conversación. Sí, pero la verdad, que ahora, que se están abriendo, un poquito más, las restricciones, se están ampliando, los aforos, y está habiendo, la posibilidad, de poder hacer, espectáculos, en lugares abiertos, y cerrados, estamos, viendo la posibilidad, de hacer un concierto, mi segundo concierto, luego de, mi participación, y triunfo, en la segunda temporada, de Yo Soy, así que, estén muy atentos, ya va a estar la información, para comprar las entradas, dónde, va a estar, cómo se llama, dónde se va a hacer, ver si se puede hacer, con público, ver si puede hacer, vía online, también, como se han estado haciendo, la mayoría de los conciertos, tanto de los tributos, de los imitadores, y también de nuestros, grandes artistas chilenos, fue, el gran medio, y el único medio, que se podía llegar al público, así que, yo creo que ya, con esta, nos dimos cuenta, que la pandemia, lamentablemente, mucha gente que perdió la vida, y por supuesto, mucha fuerza, y mucha, mucha contención, para todas las familias, que lamentablemente, han perdido algún familiar, por mi parte, tuve, hartas personas conocidas, familiares también, que tuvieron el COVID, gracias a Dios, no estuvieron complicados, gravemente, pero, esto de que existe, existe, de que hay gente, que la sufre, de que están, mucho tiempo enfermos, o tienen secuelas, o lamentablemente, pierden las vidas, es así, lamentablemente, es así, tengo gente cercana, que lamentablemente, perdieron sus vidas, por esta enfermedad, así que, a seguir cuidándose, a seguir tomando las precauciones, obviamente, disfrutando la vida, porque no podemos estar encerrados, eternamente, porque la salud mental, también empieza, ya a afectar mucho, y, tratar de dar, una normalidad, en nuestras vidas, en todos los ámbitos, en el tema laboral, en el tema familiar, afectivo, la amistad, el trabajo, pero, no perdiendo, todas las medidas de seguridad, porque, hay que cuidarla, hay que valorar nuestra vida, porque, de verdad, yo creo que, te lo puedes tomar, muy a la ligera, pero si ya después, eres tú mismo, quien está en una cama, boca abajo, entubado, y con posibilidades de, internamente, saber que te puedes morir, yo creo que, la sensación, no debe ser muy agradable, así que, en ese sentido, hay que cuidarse, chiquillos, y cuidar a nuestros seres queridos, también, como les decía, si Dios quiere, se viene un nuevo concierto, y lo más probable, para el mes de octubre, ya se van a estar dando, las modalidades, si va a ser, con aforos, si va a ser, en algún recinto, en algún teatro, y también, por mi participación, en Yo Soy, como les decía, hay un desfase, de una o dos semanas, de las grabaciones, y yo justamente, hace dos semanas atrás, estuve con reposo, y esta semana, o sea, ahora la que comienza, hoy día, no voy a estar presente, en estos días de competencia, pero sí, lo más probable, el de este domingo, al que viene, ahí voy a estar, en la gala de eliminación, porque la participación, del lunes, a miércoles, que es la competencia nueva, que uno tiene que ir a competir, con canciones nuevas, lamentablemente, no he grabado, solo me tocó grabar, la competencia, para la gala de eliminación, que va a salir, como en dos semanas más, o sea, de este domingo, al que viene, así que, todos los entretelones, sí, todos los entretelones, de mi carrera, todos los proyectos, que se vienen, las futuras presentaciones, ya sea en Chile, o si se dan posibilidades, de ir al extranjero, yo se los voy a estar, mencionando, comentando, en estos días, también voy a hacer, algunas transmisiones, en mis redes sociales, también, porque mucha gente, que me ha preguntado, todos los días, va a salir hoy día, va a salir hoy día, va a salir hoy día, y ahí el Estado, me responde, no, que estuve con reposo, entonces, como en dos semanas, van a amasar, entonces, para poder llegar, a más público, y que toda la gente, ya más o menos, esté bien informada, para que sepan, que todavía no voy a salir, así que, bueno, contento por esta entrevista, Nicole, muy contento, por este espacio, muy contento también, por los saludos de la gente, la buena onda, veo los parazancitos aquí, los comentarios, se me quedan un poquito pegados, porque la señal, hasta ahora, es media, es media maraza, sí, se quedan un poquito pegados, no, siempre, desde las 6, 7 en adelante, ya, BTR empieza a fallar un poco, así que, atención, que el reclamo aquí, lo hacemos públicamente, no sé, hoy día, y ahí son reclamos, porque se me fue la señal, del tablo, así que ya están en conocimiento. Bueno, por si acaso, lo hacemos constar nuevamente, a través de duplos, antes de que nos volvamos, antes de despedirte, y por supuesto, dándote las gracias, por esa cercanía con nosotros, por abrirnos tu corazón, tu mente, tu visión de la vida, tu historia, esa conexión tan bonita que tienes con el arte, una de las palabras que más me gustó de esta conversación, y que se repitió en reiteradas ocasiones, en varias ocasiones, varias respuestas que nos diste, fue vida, y por eso quiero pedirte, que nos reveles, cuál es esa canción de Rafael, que te ha marcado la vida, y si te animas, y por supuesto, la salud acompaña, que sabemos que has estado, un poquito complicado con eso, que nos cantes, aunque sea un poquito, un pichintún, como dicen ustedes, acá en Chile. Sí, por supuesto, cantado, voy a vocalizar unos 40 minutos, y después me devuelvo a cantar, ese pedacito de la canción, si el tiempo no me acompaña. Bueno, no importa, yo voy a hacer, hago una encuesta aquí, y les pregunto, si en 40 minutos, se quieren volver a conectar, y yo sé que todos los que están aquí, van a decir que sí, así que, pero quisiéramos que eso fuera un poquito, más recorrido. No, es otra oportunidad, para poder hacerle más propaganda, porque esta entrevista, se dio así como súper rápido, así que ya es otra oportunidad, para dar más espacio, para poder hacer publicidad, y que muchas más personas, se puedan conectar, porque tengo hartos amigos también en Instagram, pero no alcancé a hacer mucha propaganda, que digamos, así que, en otra oportunidad, podemos debatir otros temas también, y bueno, hay tantas cosas de la vida, que se pueden conversar, y el mismo público, que te va dando la pauta, para poder ir respondiendo, diferentes preguntas, así que, podríamos estar conversando, días enteros aquí, con una taza de café, y compartiendo, compartiendo, por supuesto. ¿Cuál sería esa canción, al menos contarnos cuál es, aunque sea un pedacito, improvisarnos ahí, nosotros somos tus fans, así que, lo que sea que tú hagas, nos va a encantar, y lo vamos a recibir, con mucho cariño, y mucho amor. Sí, mira, la verdad, yo creo que una de las canciones, que ha marcado mi vida, es la de los comienzos, la primera canción, que salió, de mi boca, la primera canción, que canté, fue, Digan lo que digan, en este concurso, que te he contado del liceo, que fue mi primera experiencia, tratando de imitar a Rafael, no sé si habrá salido bien, en esa oportunidad, me aplaudieron harto, pero en realidad, no sé si habrá salido muy bien, porque no tenía muchos conceptos de canto, Digan lo que digan, pero hay otra canción también, que me gusta mucho, a ver, aquí dicen Amor Mío, así también, muy linda canción, mira, en la otra entrevista, me comprometo quizá, a cantar más preparado, porque el día, como te dije, tuve que llevar a mi abuelita, a buscar sus lentes, que se le quedaron, en la otra comuna, así que anduve corriendo, y tuve que llegar, vestido así como anduve en el día, y no me alcancé, a echar una manito de gato, así que quizá hay alguna, alguna ruguita por aquí, que se vean, te ves espectacular, así que, nada que disculpar, y al contrario, agradecerte, y que esto entonces, dé pie a otro encuentro, donde nos cantes un poco, y a tus fanáticos también, a que sintonicen, Yo Soy All Stars, donde estás ahí, mostrando un nivel, mucho más alto, que el que demostraste, en la temporada 2, que es mucho decir, y que sigan, a través de tu Instagram, y nosotros también en Duplos, trataremos de estar pendiente, y escribiendo, en duplos.cl, cuando serán tus próximas presentaciones, conciertos, eventos, así que muchísimas gracias, Cristóbal, por conectarte con nosotros, por contarnos un poco de ti, a todos los que estuvieron ahí, reaccionando con sus emojis, sus emoticonos, acompañándonos, con sus comentarios, sus preguntas, de verdad, que hemos pasado, un muy buen rato, y que mejor forma, de comenzar la semana, imagínate un lunes, por lo general, estos likes, los tenemos así, como cerca del fin de semana, por eso quiero decir, que esta semana, comenzó bien, comenzó con el pie derecho, es nuestra gran nota, teniéndote aquí, Cristina me pone acá, lo que alcancé a ver, un saludo de cumpleaños, así que, cumpleaños feliz para ti Cristina, te ves muy joven en la foto, así que, que cumplan muchos años más, y lo disfrutes, con tu familia, con tus seres queridos, y ahora me voy a despedir, con una canción bonita, que no he cantado mucho, porque no tengo la pista, pero me la estoy consiguiendo, hablando de la palabra vida, que tú me dices, esta canción dice así, Enamorado de la vida, yo vivo, enamorado de las cosas del mundo, de las estrellas y las noches con luna, que son maravillosas, enamorado de la gente que ríe, y no demuestra conocer su amargura, y de los pájaros que cantan felices, felices como yo, como yo, que vivo enamorado de la vida, de su luz, del aire, de la música y la flor, como yo, que vivo enamorado del amor, del amor, del amor, igual que yo, igual que yo, que vivo enamorado de la vida, de su luz, del aire, de la música y la flor, como yo, que vivo enamorado del amor, 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 la preparación, tremendo, de verdad, que nos dejaste, mejor cierre, no pudimos tener de esta conversación, te mando un gran abrazo, un cálido abrazo, que gusto conocerte, tenerte con nosotros en Duplos, como decía, gracias a todos los que se conectaron, recuerden que estamos en Duplos.cl, como página web, portal de noticias, en nuestro canal de YouTube, en Facebook, aquí mismo en Instagram, en Twitter, y estaremos ahí colocando, todas esas novedades, sobre la trayectoria de Cristóbal, y el resto de los participantes de Yo Soy, que nos encantan, porque somos fanáticos de este programa, y sobre todo de esta nueva temporada, que reúne tanto talento, y tiene tanta salida interpretativa, vocal, y un nivel superlativo, así que te deseo todo el éxito, en este nuevo desafío, que emprendiste Cristóbal, y como decías tú, más allá de un premio tangible, que ya lo tuviste en la segunda temporada, lo más importante es competir con uno mismo, como crecer, elevar el nivel, y por supuesto, recibir ese cariño del público, que te ha estado acompañando, durante esta entrevista en Duplos, que estés muy bien, te abrazo, así es, un beso grande, gracias Nicol, y espero que se repita pronto, este encuentro, sí, por supuesto, y que les vaya muy bien, en su tremendo, tremendo espacio, Duplos.cl, así que ahora, a seguir esta linda página, de esta atención, y de arte, muchas gracias, bendiciones, chao, pasen linda noche, hasta otro Duplos Live, nos vemos. Nos vemos. ¡Gracias!